Acá y Allá Estudios Sangre en la garganta Pero eras fan de Chalino, tú Sí, machín, de hueso colorado todavía, compa Yo puro Chalino, escucho ¿Te tocó conocerlo? Sí, me tocó una vez Y llegó, me acuerdo, llegó Chalino Entre un pistolón, compa Fagasito, casi el viejón Y plebe, dice, valió madre Mataron a Chalino Y yo me acuerdo que nos enseñó el pedido Y yo ahí venía Y yo solté el llanto, compa El velorio un rato, ahí estuve Compa, la neta, no tenía ni para comprarle Un ramo de flores, ni nada Como me pasó, machín Pero dije, yo voy a ir Y ahí estuve Amigos, sean bienvenidos A un podcast más De acá entre nos Con su compa Oz Saludando a En los controles a mi compa Paul Que dice, Paul En las cámaras está el piripituchi Es el mismo el Smokas Es el mismo La sigue cagando aquí también Vuela chingada Estamos aquí en los estudios De acá y allá Estudios Plebes Estamos con un gran invitado Hoy fané La neta Hoy fané Porque yo era fan de este vato En la secundaria Y podrán decir Ah, mírelos Que he llevado Pues es que el vato este Me transmite Que pueda llevarme con él Usted ya lo vio en la miniatura Estoy Con ni más ni menos Que mi amigo Julio Chaides ¿Y dice qué dice, compa? Aquí andamos Muchas gracias por la invitación Dice que le cohiben Las cámaras al viejo Olvídese de esas cámaras De ahorita Olvídese de esas Vamos a platicar Me gustaría conocerlo Que usted me conozca Y hacer un cagadero Ya está ¿Cómo la ve? Claro que sí ¿Cómo ha andado? Bien, bien Gracias a Dios Estás echándole ganas Y con mucho trabajo Gracias a Dios ¿Qué ha sido de Julio Chaides? ¿Dónde ha estado? Pues ya nos sacó música La raza se le extraña Sí, verdad No, pues ahí tenemos unos discos Sí, he grabado Pero próximamente Vamos a sacar algo nuevo Para toda la gente Y tengo pensado así como Retomar todas las canciones Que fueron aquel tiempo Los tiempos que le tocó a usted Sí, sí, sí Volverlas a sacar Y a ver qué pasa A ver si le gusta a la gente Nueva a la nueva generación ¿Vienes con material nuevo? ¿O van a ser las mismas De cuando iniciaste? Los que he grabado Son las mismas Son la Perdón Son material nuevo Pero quiero grabar las mismas Como le digo Quiero retomar todas esas canciones Las mismas de Que grabamos El niño travieso Acá distante El amor en carro Todas esas Compa Julio Pues sea bienvenido A este podcast Muchas gracias por aceptar la invitación Gracias Esto es Acá entre nos Con el Compa 2 Con el Loss Tiempo de ustedes Y la madre Pero pues ahorita se hizo Y qué bueno A los que sean Yo creo que esta pregunta Se la ha estado haciendo mucha gente Julio ¿Dónde has estado? Pues donde no han dado Mejor dicho Pues seguimos trabajando Gracias a Dios todavía Y pues han dado Me ha tocado vivir en Texas Me ha tocado vivir en California Me ha tocado vivir en Guadalajara Han dado por todos lados Pero seguimos Seguimos todavía trabajando Echándole ganas Y la verdad Como te comento Todas esas canciones El amor en carro Acá distante Todos esos discos Me siguen dando todavía trabajo Gracias a Dios Toda la gente Mucha gente me acepta todavía Y gracias a Dios Tengo mucho trabajo Que mucha gente piensa Que ando en otras cosas Es que la gente piensa Que quiere mal Sí Sí me ha tocado gente Que me dice Compa que ya no cantó Usted que ande malandro No compa cual malandro Pues donde canto Que me dice No le digo En Estados Unidos Me la llevo cantando En muchos lados Sigue chambeando entonces Machín Machín compa Gracias a Dios Que bueno wey la neta Julio de donde eres wey De aquí de Culiacán De la Hidalgo De la Hidalgo Eres el niño travieso del Hidalgo El niño travieso ¿Quién te puso así? No pues es un corrido Que grabé Que se llama El niño travieso Sí 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 Y más o menos Como me dijeron Porque quemé La casa de mi mamá Y cuando tenía Como seis años Y pues ahí se me quedó También el niño travieso ¿Qué pasó ahí wey? ¿Por qué quemaste la casa? No wey pues ahí Soy como de ese Que le gusta la lumbre ¿Cómo decías Paul? Piromaníaco Sí compa Y pues se da cuenta Que mi carnal Vendía periódicos Y me puse con él ahí Bueno cuando se fue Los acomodó Yo dije Los voy a prender Me dio eso Y los prendí Y cuando menos pensé Agarré una manguera Y andaba Viste un quemadero ¿Quemaste la manguera pues? Estaba quemando la manguera Y caían como gotas de cera Y hacen Cuando caen pues Y yo Ay ya empecé a darle vuelta Y cuando menos pensé Como que se metió Por la ventana Y que estaba una camita Y no me se prendió Que se prendió todo Nos quedamos sin Ni una garra Sin nada Ingatumar Todas las fotos De niños Recuerdo las fotos Poquitas que teníamos Todo se quemó todo Neta wey Valió ver Y que te dijo tu mamá No hombre Dije yo Me van a pegar Un regañador Una chinga No 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 me dijo nada Ni nada No me dijo nada Y te aguitaste tú Sí la neta Así dijiste valí ver Y no crecí con esa madre No hombre Yo quiero ir Y yo dije Que me la casa a mi mamá Todos esos pensamientos Nos acababa compa De comprar una ropita No me acuerdo donde fui Sacofiado Unas ropas Unos juguetillos Para navidad Y va a ser navidad Y se quemó todo Nomado Sí todo Y Pues ahí la gente Los vecinos Y nos regalaron ropa Y todos esos Guaraches Zapatos Y esa navidad pues No pues esa navidad Estuvo fiojosa Como decimos aquí Oye pero comentabas Que tú siempre Te grabaste en la mente O sea Te fijaste Ese rollo De hacerle una casa A tu mamá Sí siempre Siempre soñé Eso Siempre crecí con eso Desde niño Me acuerdo que Pues a mi mamá Donde vive ella ahorita Una pariente de ella Le regaló un terreno El terreno donde vive ahí Y ya de cuenta Que yo siempre dibujaba La casa de Morrío Por eso es bueno Pues me gusta Ah ok Me gusta Ahí tengo unos dibujos Y eso compa La neta Mucha gente me dice No porque tú lo hiciste Sí No me creen Soy bueno para hacer muchas cosas Soy mi luso Como dicen Ahí me la llevo Poniendo mate de todo Compa Oye pero Pero que habías dicho ahorita Que O sea Dijiste que Perdón Que dibujas Pero por eso es bueno Es bueno dibujar Es bueno Hacer dibujos De visiones Todo eso Porque eso lo atraes Eso lo atraes Yo siempre decía Vos es la casa así Vos es la casa así De mi mamá Sí la voy a hacer así Siempre dibujaba Y así se la hice Como la dibujé Gracias a Dios Cuando empecé Lo de la música Que se me dio la oportunidad De grabar ese disco Que me pasó mi compa Tacho Donde viene el niño travieso Acá distante Y que fue un boom Lo primero que hice Fue arreglar la casa De mi mamá Fue lo primerito En lugar de comprarme Un carro chingón O algo Empecé La casa ¿Y a poco le hiciste Tal cual Sí Como la dibujaste El frente Todo así No sé si los dibujos Todavía los tengo Por ahí han de andar Estaría chingón Que si llegas a tenerlos Nos los pasas Unas fotos Para ponerlo en el video Se ve que sí los tengo Ahí están así Los dibujos y todo De la casa Como la dibujé y todo Y así se le hice Y qué sentías Cuando estaba El proceso de hacer la casa ¿Qué sentías tú? Me acuerdo que empezamos Y cuando empecé De cuenta Empezamos No me acuerdo Que un camarada Me ayudó a hacer unos hoyos Porque a mí me tocó También sacar tierra Y eso Un esposo de una prima mía Me parece que fue Mi compadre neto Le mando un saludón Al viejo Y ya de cuenta Que le decía a mi mamá Y mamá Iría a terminar Era poquito Un cuadrito Así como de dos metros Por dos Que hice más para allá Y le decía Y mi mamá Y andí preocupado Yo iría a terminar la casa Le decía Iría a terminar este pedazo No hombre Después me fui Y me fui Y se le dice Chingona Y le gustó Le gustó Pues se le dice Pues no No es tan lujosa Así Pero algo bien Pues a comparación Honrado Simón Honrado Así es Oye Y platicás ahorita Esa madre está bien curiosa Se me hace que le pasó A un artista Del regional Del regional Del movimiento urbano A Bad Bunny Creo Si no me equivoco Me corriges ahorita Creo que ese vato Tampoco tuvo trayectoria Y tú estás diciendo Que tú tampoco Tuviste trayectoria La única trayectoria Es que chambeaste En una banda En Mexicali No Simona De cuenta que Trabajé tres meses Tres meses Andaba allá en Mexicali Y un camarada Me dijo Eh no te íbamos a grabar A grabar Oh perdón A meterte en una banda Y tres Me metí tres meses compa Pero hombre Es una chinga La neta Hombre Para ganar trescientos pesos Ganaba casi Me salía sangre En la garganta No cantaba un chingo Pero es que No era una banda Tan conocida Y da cuenta que Casi todos los fines de semana En los antros Todo tocaba la banda Pero de todas maneras No era bien poquito Lo que pagaban Ahí tenías Que dieciséis años Tenía No me acuerdo Cuántos años No tenía como Dieciséis Diecisiete Como dieciocho Por ahí más o menos Dieciocho años O diecisiete por ahí Y te viniste No es que yo La neta Siempre mi tirada Mi tirada Era grabar un disco Pero con mi nombre Yo quería que Algo a serio Yo que Siempre me gustó la música Pues si un camarada Me dijo Hey Me dijo Pues dile Te pago para que grabes Un disco con la banda Y le dije A los de la banda No si dice Pero vamos a poner El nombre de la banda No Le dije pues a mi me está dando Para que yo lo grabe Y les voy a pagar a ustedes Y eso Y no A los de la banda No quiso mi compa Que banda es La banda es del Real Es del Mexicali Pero Pero si se portaba un bien machín Y todo Y todavía a veces Que voy para allá Me acompañan Y eso suena todo Darme Con un pachanchillo Con un papel Le mando un saludón Y hay cuenta Que Pues hay cuenta Y después se me dio la oportunidad Un vecino Un señor me dijo Julio Me invitaron a una fiesta Me invitaron a una fiesta Ajá Y hay cuenta que fue la fiesta No me acuerdo que me dijo Que cantaron una canción Y me miró el señor Y me dijo Me hizo así Y ya Y a los días Iba pasando Y iba a las tortillas Me acuerdo Y me dijo Hey Julio Ven Y ya dije Ay que drive voy Me dijo No quieres grabar un disco No Simón Le dije No Búsquete de todo Dijo Yo te voy a ayudar Yo te lo voy a pagar todo Búsquete de la banda No otro camarada Un vecino ahí De atrás de con mi mamá Pero el vato ¿Por qué te buscó? ¿Te escuchaba que cantabas? No pues hay cuenta Que pues crecí Yo desde niño Siempre me la llevaba en su casa Y yo vecino pues Mi compa Pancho Mi compa Panchón Y hay cuenta que Que me dijo pues Y le dije Ah Simón gracias Y eso voy a buscar Y hay cuenta que Le platiqué a un primo Que venía del otro lado Y traía papeles El viejo Y me dijo Pariente No me dijo Yo mejor se lo voy a pagar Y yo me dijo Tu primo Simón Ah pues ya está No pues me metí Y grabé un disco Y tú con banda Y ya pues nomás lo grabé Y ya me fui Después cuando conocí Al Tacho Y me hice camarada de él Y ya después me acuerdo Que firmé con Disco Sol Ah pero Pero ese 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 disco No es el que conocemos No No hay cuenta No hay cuenta Que grabé primero uno Ajá Pero de volada Grabé otro Cuando firmé con los buitres Con los buitres Grabé un disco Cuando estaba mi compa Fidel Que tocaba el acordeón Y el rueda Grabé un disco Yo soy quien soy Y llame ese disco Oye pero Ahorita me Perdón que te interrumpa Ahorita me decías Que tú te la llevabas En el estudio Enrollando cables Y la madre Ayudándole Es que me llamó la atención Lo que dijiste Cuando Las cosas no son Para uno No son Pero cuando son Solita Llegan Si así es La neta Pues yo fue cuando Ahí conocí al Tacho Mi compa Bruce Ahí me la llevaba con ellos A Conrado Que en paz descanse Y ya de cuenta Que después grabé Ese disco Que le digo Con los buitres Y después el Tacho Me dijo Julio Ahí tengo un disco Me dijo No lo quieres grabar Lo quieres escuchar Me dijo Ah si mole Tacho Le dije a ver Y empezó Ya cuando escuché La musiquita Las charchetitas El tololocho Le dije Ah le dije Se escucha chingón Le dije Lo quieres grabar Me dijo Simón Le dije No fui yo Decioso De lo que Si me daban rayos No 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 tanto Pero si Y le dije Simón Apréndetelo Me dijo Y la semana que entra Te vienes Y lo grabamos Te aprendiste Todas las rolas Todas las rolas Pasaba en la casa Con una graborcita Así que tenía Mi mamá Y eso Y ahí ponía el disquito Y escuchando Todo día y noche Compa Era disco o cassette No en ese entonces Acababan de salir los discos Ah ok Si pero los primeros Me tocó grabar en cassette Se estudiaban todavía Casset y disco Para las nuevas generaciones Que no sepan Que es un cassette Es una marecita Así cuadrada Que se graba la música Por cintas Por cintas Que si te pasaba una rola Tenías que agarrarla Con un lápiz Y darle pinche al cassette Entonces el compa Tacho Te dice Julio quiere grabar esta rola Te aprendiste en una semana Todas las rolas Que son las rolas Que conocemos Estrés y Amante Acadistante Acadistante El Luto en el Cielo El Niño Travieso El Rita Marinera El de La Hielera La Hielera Si mon Ya de cuenta Que ese disco Lo iba a grabar El Tacho Como agarrar Ellos lo hicieron Como hobby El Tacho y el Bruce Las que más nos saludan A los viejones Y ya pues me dijo A mi simbón Yo le dije Y ya no Pues lo grabé Emocionado compa Y me acuerdo Que llegó mi compa Tesoro Cuando le estaba grabando Mi compa Tesoro Le mando un saludo También a mi compa Que por ahí anda En Tijuana El viejo Y ya de cuenta Le dijo Compa Tacho Le dijo Que es eso Oye se escucha bien eso Le dijo Cuando escuchó Porque como que Te empezabas como A mover el piecito Oye pero Esa combinación De instrumentos Nadie lo hacía Nadie En el Tacho Ese fue Fue invento de ellos Del Bruce y del Tacho Y ya de cuenta De ahí Pues para grabar el disco Y le dije Tacho Aquí me equivoqué Dije esto mal Aquí me equivoqué Le faltan ese Así lo vamos a dejar Mi hijo Y así va a pegar Me dijo Así compa Así me decía Y así va a pegar Así le va a gustar A la gente Y ya pero Ha de cuenta Que él se lo enseñó No me acuerdo Cuando lo terminamos De grabar a su papá A unos de la compañía Y dijeron Hombre ese cochinero No sirve eso Y el disco ahí se quedó Pero el Tacho Me regaló uno a mí Y yo tenía una camionetita Viejita Y un amigo Me lo bajó Después por todos lados Se escuchaba el disco Te robaron el disco a ti El camarada ¿Quién te lo robó? ¿Quién te lo robó? Mi compa Burro Mi compa Burro Un camarada de Amatán Que en paz descanse El viejo también Pobre cabrón Gracias Burro Donde quieras que estés La neta Muchísimas gracias Porque Pues gracias a que este vato Te robó el disco Pues mira La neta que sí Y ya pues se da cuenta Que después dijeron En el estudio O ahí en la compañía El disco solo Oye como que ese disco Es de nosotros Y anda pegando Y no lo tenemos ¿Qué esperan? Hay que sacarlo ¿Disco Sol es de Pedro Rivera? No de Luis Jiménez Juan Luis Jiménez Ah ok ok Si es que también Mi compa Lobito Lo mencionó Disco Sol Simón Y ya de cuenta Que pues así Ahí empezamos Y ahí empecé Yo empecé A cuenta Todo un hereje Como dicen Bien salvaje No sabía ni que rollo Nada No tenía ni amistrada La garganta Pasaba bien malo De la garganta De tanto que cantaba Y cuál fue tu primera presentación Discos por internet De los míos Porque no los tengo Neta Neta ¿Y cuánto andan contando? No hombre hay unos que el mil Dos mil Porque ya no hay pues de esos discos Y estoy comprando así de los originales Hay unos usados Los he comprado Porque estoy coleccionando Para tener Porque no tenía ni uno Todos los regalaba Y la música esta Spotify ¿Quién la subió? Pues las compañías En las que han dado Porque han dado en varias A los que les pertenece Sí Oye tengo una duda Las rolas esas Las del disco esta Que estrella Sin amante Sin amante ¿Quién las escribió? ¿Son covers? No Esas canciones son covers Me parece que una Es de un señor Que acaba de fallecer También Meño Lugo Un señor No sé si es de los mochis De Guamuchi Para que lado Ok Ok De acá distante Esa canción Ya era vieja Ya la habían grabado Varios me parece El halcón Que en paz descanse También No me acuerdo si Sergio Vega También que en paz descanse Pero pues Ya ves todo lo que ha pasado En la música La neta Sí, sí, sí Pero como dices tú Pues fue pa' ti O sea El compa Lobito también Ya ves que tiene covers Y ya están grabados Y pegó con él Yo siempre he mirado A mi compa Lobito Desde morro Siempre lo escuchaba Pues hay vecinos Todo el tiempo Me acuerdo Mi compa Siempre lo he admirado Mucho Que le mando un saludo Y me acuerdo Que una vez Antes de que yo me metiera A la banda cantar En Mexicali Me tocó ir a un concierto De él allá En el Aragón Me acuerdo bien piñado Y me acuerdo que mi compa Aquí está un camarada De Culiacán Le gusta cantar Y te sabía subir Como un hombre No podía creerlo Como para que me subió Al escenario No, pues a todo No, pues a todo nombre Bien chingón Algo perro Se siente Porque a mí me tocó vivir Me tocó ir a ver cantantes Me tocó ir a ver Sé lo que siente Sé lo que siente el público Sé esa emoción Esa que Euforia Es algo chingón Yo por eso con todo el mundo Una foto Con hombres, mujeres, niños Con todo Porque yo sé cómo es A veces te abrazas Una persona Y se siente Cuando están temblando De la emoción Y así me tocó Andar a mí también Así con Oye Julio Pero dices que Que terminabas de cantar Y te ibas casi corriendo La camioneta No, sí Cuando iba a privadas A privadas En los bailes era más Pero yo siempre he sido Como bien vergonzoso Ya se me quitó un poquito Pero siempre he sido Ya de cuenta que Iba a las privadas Pues ya de cuenta Iba y salí Cantaba una hora O así o dos Y me subía a la camioneta Uno y me bajaba Y otra vez Y así Y otra vez Y para arriba Bien así como bien Bien apenado Pues como que Te da vergüenza Como que la gente Te pidiera fotos No sé Me da vergüenza Andar como te diré Ahora ya lo hago Porque me lo piden Pero a veces Como que antes Han de haber pensado No, este vato es sangrón O algo Pero no Yo lo hacía como Para no estar de encimoso Con las personas Que a veces No querías incomodar Sí, ándale No, pues Qué bueno, güey Qué bueno Y qué bueno Reitero tenerte aquí ¿Para cuánta gente ¿Para cuánta gente Le tocaste la primera vez? Como de ¿Cuánta gente había En el Oh, en el Fue en el rodeo No, estaba lleno Machín Me acuerdo que tocaron Los parientes Cuando estaban los parientes Ahora los hijos de Hernández Y mi compa Jesús Y no, pues Estaba lleno El baile La neta Estaba hasta La madre rodeo ¿A quién ¿A quién te tocó a ti Ver así Además de mi compa Lobito Que tú decías Singa tu madre Este vato Yo quiero ser como este vato No, me tocó ver a Pues al Coyote Al Coyote A Sergio Vega A Valentín también No, pues Es algo chingón Al Potro de Sinaloa Mi compa Potro No, a muchos Yo era musiquero De todo Escuché a Y tú Tú decías Quiero ser como estos vatos Yo miraba pues Y sentía una emoción Y dice Qué chingón estar arriba Del escenario Que todos te estén mirando Y cantando Y se te cumplió Sí, la neta Gracias a Dios ¿Y nunca te dibujaste tú? Eso no Pero siempre decía Yo voy a ser cantante Yo, a mí me pesa No haber estudiado Y yo llegué Hasta tercero secundaria Y yo dije ¿Para qué voy a estudiar Si voy a cantar Voy a ser cantante Como si bien seguro De que iba a ser cantante Y eso Y ya de cuenta Pero no La neta Si me pesa No hubiera estudiado Sí, sí Pues ahorita, ¿no? De hecho Pues tengo un hijo Tengo dos hijos Ya grandecitos Que quieren Ahí andan En lo de la música Y eso Y les digo Que terminen La carrera O algo Y perdida Y ya Porque están morros Uno tiene 17 años El otro 15 Y va a sacar música también Sí, van a Qué chingón Oye, pero eras fan De Chalino tú Sí, machín De hueso colorado Todavía, compa Yo puro Chalino Escucha ¿Te tocó conocerlo? Sí, me tocó una vez Una vez me acuerdo Que mi mamá Es de las flechas Donde Chalino Era de un ranchito Ahí pegado a las flechas Se llamaba El Guayabo Y de ahí se fueron Para las flechas Y mi mamá Me conoce A sus hermanas A sus hermanos Son amigos míos También los hermanos De él La Juana Y ya de cuenta Todo Soy un niño chiquito Tengo carros grandes De gasolina Aviones Un desmadre Tú te diviertes Sí, la neta Yo siempre Todo lo que decía Para tener Cuando estaba chiquillo Así pues hago Todo ese tipo Trato de darme De perder ese gusto Sí, sí, sí Lo que no pudiste Cuando se puede Sí, cuando se puede Sí Ah, y volvemos A lo mismo Le estoy platicando Me acuerdo que Chalino Le dijo a mi mamá Oye, tú Le dijo Estás igualita No te haces vieja Le dijo Con la voz así Oye, tú Estás igualita No te haces vieja A tu mamá Le dijo a mi mamá Y luego me acuerdo Que dijo Me regalas un vaso de agua Le dijo a mi tía Porque llegó enseguida De la casa De mi mamá Vivió una tía Y ahí llegó Chalino Ahí llegó Cuando estábamos ahí Y le dijo No, pues tengo pura de la olla Tenía una olla Mi tía así De esa como de barro Así bien fresca El agua No, pues es la que me gusta A mí dijo Me acuerdo del rancho Con esa agua De la olla Y Chalino Ya era Chalino No, pues Como al año Al año siguiente Fue cuando lo Falleció mi compa Y que O sea Si está chilo Lo que dices tú De escribir un libro Y esas vivencias Reactarlas Hombre, compa Yo andado Ni se imagina Por donde no andaba Metido yo Oye Y Ahorita platicamos de eso Pero me interesaba O sea Ese tema de Chalino De Era sencillo Pues cuando llegó así Pues yo nomás Fue Hay cuenta que llegaron Saludaron Y tomaron agua Y eso Y ya se fueron Se despidieron Y se fueron Y yo me acuerdo Que al tiempo Que cuando pasó eso Me acuerdo que llegó un señor Y estábamos ahí Con unos vecinos Y llegó Y plebe Y se valió madre Mataron a Chalino Y yo me acuerdo Que nos enseñó el pedido Y yo ahí venía Y yo solté el llanto Compa Arranqué para la casa Y llore y llore ¿Lloraste? Sí Sí Machín Machín Compa Lloro y llore Un rato Y lloro y llore ¿Nunca le has prendido Veladora O ha sido Pues sí Pues ha ido Allá para los vasitos Mi papá es de los vasitos Y mi mamá de las flechas Y ya de cuenta Sí pues antes Iba a ponerle velador O sea ahí Onde también Onde está la presita Por ahí Atrás del canalito Ahí Ah ok ok Qué chingón Y a su hijo No lo conociste Ah no No lo conocí Compa Pero no me va a creer Que tengo un póster De él Que me firmó Ahí lo tengo En la casa De hecho lo acabo de ver Hace como unos Ocho días Y no sabes Cómo llegó Sí Sí Hace cuenta Que el mismo chaval Lo que le digo Con el que iba a Chalino Que llegó ahí a la casa Era bien Era de los mejores Amigos de Chalino Porque yo le He platicado con Marisela La mamá de Adán Esposa de Chalino Y le decía No que así No me dijo La neta Julio Me dice Loncho Es de los mejores amigos Que tuvo Chalino Me dijo No Y ha de cuenta Que él me lo consiguió Mi compa Le dije No hombre Pues yo miraba mucho Adán también Machini Y me dijo No yo te voy a hacer Pero este hombre No se acordó Que mi apellido era Chay Y se me puso Julio Pérez Híjole Se acordó de la apellido De mi mamá Pues yo todavía Ni cantaba Ni nada Y le puso Para mi compa Julio Pérez De parte de su compita Adán Sánchez Ahí lo tengo Y firmado Lo quiero poner En un cuadro En un cuadro Sí Oye pero tú Y ese chaval Son de la misma camada ¿No? Adán Sánchez No se mea Que yo soy más viejo Yo Sí Pero él empezó Más temprano Le voy a platicar algo Hace cuenta que De este Sí ya lo empezó Primero Yo todavía Cuando empezó Apenas Al otro año A los 12 Empecé Yo cuando empecé En la música Y ya de cuenta Que yo estaba En la casa de mi mamá Y llegó el tacho Llegó el tacho Y me tocó la puerta Y me dijo Julio me dijo ¿Conoces a la familia De Chalino? Tú así No le dije Pues conozco A unos cuantos ahí Yo sé dónde viven Vamos me dijo Es que pasó un accidente Y si está un hombre Falleció un chavalo Con el nombre Como de Adán Me dijo Mira tú Máquina dije yo De hecho compa Estaba viendo una película La de Selena Me parece O la de Richie Valen Siempre que miro esas películas Se me salen las lágrimas De Bien triste A veces me hacen tan triste Yo soy bien sentimental Él tiene que decir Simón Machín Pero es bueno llorar Sí, sí, sí Ah ya de cuenta Que vamos tacho Y fuimos Y les dije Más que no sabían ellos nada Pues iban a hablar Pasan a Londres Que no sé con quién Y si desgraciadamente Pues era Adán Me acuerdo que me tocó Ir al velorio Fui al velorio Fui al velorio un rato Ahí estuve La neta no tenía Ni para comprarle Un ramo de flores Ni nada Me pasó Machín Pero dije yo voy a ir Y ahí estuve Cumpliste Cumpliste Pues ahí casi Su familia casi Había pocos No había mucho Había más fans Y todo ese rollo Aquí lo velaron un rato Me acuerdo si fue En la San Martín En Moreta Algo así Ah ok ok Esa fue tu experiencia Con la familia Sánchez Sí la neta ¿Y duetos No has hecho Julio? Duetos El primero que hice Fue con Julián Álvarez Ya hace años Ya hace varios Se llaman Los Tocayos Con mi compa Julián Y ahí andaba Haciendo con bandas Camaradas así Órale Qué chingón Me dices que tienes Un chingo de vivencias Que has dormido En el desierto Sí Que has andado Para allá Para acá Andado para arriba Y para abajo Me gustaría hacer un libro Pues yo creo que Muchos Varios tenemos Muchas cosas Pero yo cuando Yo quiero hacer algo así Pero le voy a poner todo Ah como es Ah como es Va a haber varios Ofendidos y ofendidas Y de todo Pero todo Voy a decir todo Como es lo que he vivido Y donde he andado Todo Qué chingón Ojalá Ojalá Hagas el libro Y pues se cumpla Pues dibújalo 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 Así la portada Y todo Los relatos De Julio Y un día me tocó Conocer en un avión A una maestra Llamó yo a la señora Y no sé cómo Empezamos a platicar Y le platiqué Oiga me gustaría hacer un libro Yo te ayudo Me dijo Yo te voy escribiendo Todo tu boca Más que ya Perdí el número de ella No supe Pero sí me gustaría Y antes que pase más el tiempo Para ir Antes que se olvide más Lo redacta La raza Que no me pasaba A mi compa Me pasó Después de todo Parecía que llamaba Los accidentes Parecía que todo ¿Qué te ha pasado? Cuéntame Yo quiero saber todo No pues de todo Un desmadre Pues así que Me salvaron de hogar Esa vez casi me quemaba En la casa Cuando quemé la casa Cuando te ibas a hogar Estabas morrillo también Sí No no Muchas cosas O es que sí eres bien travieso Sí la neta que sí La neta sí eres bien travieso Oye leí ahí que Tu mamá canta también A la le gusta cantar Ahí pasa cantando en la casa ¿Fuiste ayudante En taller mecánico? Sí me acuerdo Cuando tenía Como seis años Cuando fue cuando La época de la casa Casi quemaba un taller No me vas a creer Casi quemaba el taller También del amigo Ahora que me acuerdo Hay de cuenta que Miraba un Es que yo miré un amigo Que echaba como un chorro De gasolina Se hacía como así lejos Y ya pues Y lo prendí Se prendía Qué chingón Decía yo Y un día estábamos Nos dejaron cuidando El taller Era un primo Y a mí Teníamos como seis años Siete por ahí Y le dije Ahorita vas a ver Lo que voy a hacer Mira fíjate Y eché la gasolina Pero yo dejé el tambo No lo moví Lo dejé Lo prendí Se prendió todo No hombre Madre Pero no se lo reclamaba No pues nomás Se prendió el bule De gasolina Viva llegando el señor Y lo pagó Encantado Pero yo Yo el tonto Pues dejé el bule Eché el chorro de gasolina Y se paró allá Sí lo dejé Ahí en el tambo Pues pues fue derechito Esa fue tu faceta Ahí como chambeada Sí me acuerdo Pues le pasaba la herramienta Pásame la llave fulana Pásame esto El dado esto El riesgo Así pues Y después en un taller de carrocería Y así se hacen muchas cosas En un taller de aluminio También me tocó De eso Prender Hacían ventanas Y todo ese rollo Vendiste periódicos También Oye pero como está el peor Que tocaba las puertas Y salía Como No me daba vergüenza Llegaba y Tocaba la puerta Y ponía el periódico Y arrancaba Y así salía la gente Y miraba Y se agarraba el periódico Y ya me acercaba A ver si lo querían Y si no salía nadie Pues ya me lo agarraba Y me lo llevaba No me estaba Te daba vergüenza Pues la neta Vendía el periódico Como me daba vergüenza Como tocar la puerta Ah Tocar la puerta No el trabajar No el trabajar No tocar la puerta Y como Como se dice Interactuar con las personas Ah ok Eso me Claro Eh Simón Y ya si veías Que lo agarraba Y se lo va a querer De lejito Lo va a querer Simón Ándale así Así mero ¿Qué periódico era? ¿No te acuerdas? ¿Qué? ¿Cuál era? El sol me parece El sol El sol Eh Simón Ay Julio Tantas cosas que platicar Y ahí Y esa vez que dormiste En el desierto ¿Cómo fue el pedo? No O sea Iba para los llunares Sí, sí Como dicen Y nos perdimos Y ya pues Me ha tocado dormir Pues esa vez dormí Con los camaradas Y eso Pero estábamos todos Pero también he dormido solo Solo compa Solo ¿Porque tú quieres o? No porque Pues es que hay cosillas ahí Pues que Que antes Tenía como 17 años Más o menos Ya estabas cantando No, menos No, yo empecé a cantar A los 21 más o menos Ah, ok A los 21 años Y pero antes Le busqué Yo le buscaba Pues de todo Buscaba Cómo salir adelante Cómo sacar ¿Vienes de una familia A lo que escucho Humilde Que faltaba lanita Pues salía Sí, no pues Yo iba Me acuerdo Miraba las casas De mis amigos Y dice Ay, qué bonita esta casa Y miraba un closet Llenito de botes Y decía Ay, qué chingón tener un No, el día que Un camarada me prestó Unas botas de avestrujo Para no dormir Mirando las pinches botas ¿Y tienes tú también Así colección de botas? Antes sí Ah, ok Ya le he regalado un chingo Ah, ok Tenía más de 50 pares Y regalé Regalo cada rato Sombreros Sombreros también Todo Pero Ha de cuenta que Yo me di cuenta Que no ocupa uno tanto Pues esas cosas Mejor Yo nomás un par de botas Café Negras O blancas O a tintas Y ya así No me voy Ya antes Se usaba de todos los colores Sí, sí, sí ¿Y actualmente Te gusta usar botas? Sí, la verdad Yo no las dejo Las botas ni los sombreros Yo navidad Año nuevo Bien embotado Y ensombrerado Qué chingón, güey ¿Y cómo eran las navidades Cuando tú estabas morrido, güey? Las navidades Eran de que A veces había nomás Una botita de dulces, compa Una botita Una botita de dulces Y ya juguetes No había Y a veces Sí había juguetillos Mi mamá Pues trabajaba Mi mamá trabajó Yo es lo que Por eso yo quería buscar Salir adelante Para Yo anduve en todo, compa Desde morro Entonces puedes decir Que tu inspiración principal Fue tu mamá Sí O la familia Sí, la familia Hacerle su casa Sacarle de trabajar Todo eso Sí, sí, sí Entonces Las navidades eran Pues Me acuerdo Una vez que me compró Unos juguetes Y me tocó Velos de casualidad Y le dije ¿Esos juguetes? ¿De quién son? No, que son para un niño No, ok Yo era bien nacido Bien berrinchudo Todavía No se me quita Pero yo era de las personas Que iba a un lado Cómprame eso No, hijo, no tengo Ay, me tiraba al suelo Y fatalía Cómpramelo Sí, tiene Y así Ya después cuando crece Uno se da cuenta Fue que esto es la cosa Y uno dice No, es que no me lo quiere comprar Pero no había No había con qué Y tú a tus morrillos Cuando estabas niños Les regresabas un poco De lo que Sí Sí, pues sí va Pues estás diciendo Que hasta te pone a jugar A los carritos De lo que no tuviste Y nada más Sí, yo siempre Trato de jugar con ellos De convivir con ellos A veces me voy a las bicicletas Con ellos ¿Eres familiar? Sí Yo me la llevo nomás En la casa En mi casa Su casa Gracias Ustedes Y con la casa de mi mamá Y así con otro amigo Yo casi no salgo a la calle Poco Y cortando matas Cortando matas Te encanta Me encanta Las matas La naturaleza Todo eso Me gusta el monte Oye Julio Un huertito familiar No tiene espacio En tu casa No, no tengo Siembra rabanito Sí, sí hay Pero te eché todo Acabo de te echar Toda la cochera Y ya nomás Hay unos pedazos Donde entra el sol Pero tengo unos terrenos Porque Rizalejo Ahí sí pudiera hacer algo así Quiero hacer como una casita Eso es lo que dices tú Que eso es terapéutico Pues o sea Siembras Y todos los días Ah, voy a ir a regar Voy a ir a esto Le cortas la caricia Sí, le digo a mi mamá La gente va a pensar Que estoy loco Me paso poniendo matas Ya no pongo las paredes Porque no se puede Si no las tapemaras De matas también Pero qué sientes tú O sea que siento Como que Me relaja Me relaja Regala las matas Y las acaricio Y todo Ay, bonita Mi amor Les digo así A las matas Oye Julio Entonces Cuando sea tu cumpleaños Si a ti te regalan una mata Tú Encantado Sí, soy encantado La neta que sí Si me gustan de más Paso No hay cuenta Que pongo una macetera allá Que pongo acá Que todo Así pues Sí me gustan mucho Mucho las plantas La verdad Las flores Sí, me entretienen Qué chingón Cambiando ya De tema De las rolas Que tú has Interpretado ¿Cuál es la que sí La que más te gusta? La que más me gusta Pues son varias La verdad Pero Pues yo me identifico más Y me gustan más Con las que me El amor en carro Acá distante Esa es la de El amor en carro De Espinosa Paz De mi compa Espinosa Paz Te Te pasó otra también Que es la de Si aceptas Creo Si aceptas No, me pasó varias Le dicen también Le dicen Que ya no la recuerdo Qué chingo Y tú escribes Tú compones o no La verdad Casi no se me da Eso no Como dijo mi compa Sergio Zapatero Su zapato Porque uno a veces Por querer ganar un peso Haces un desmadre Oye Julio Y qué pasó con el Con el grupo Del disco O sea el señor Quién es el señor Del acordeón Qué perro toca ese vato El de Del acordeón Del niño travieso Sí ¿Quién crees que es? No vas a creer Mi compa Fidel Fidel No mames Fidel Rueda Qué perro está ese acordeonista Él hizo ese rollo Ese Nosotros decíamos Decían Primero decíamos Que tú Era el que Y por ahí No él no toca nada No nada No sé Nada Tocar ni un instrumento Y decíamos Pues quién es El del El del El del El del acordeón Fidel Rueda Limón Hace Pues el disco Uno de los nuevos que tengo Lo grabó mi compa Ponchito Ponchito ¿Qué Ponchito? Este era el de los ¿Cómo se llama? No creo ¿Cómo se llama el grupo? Que uno nuevo que hizo Pero antes estaba en los Titanes Ah sí Ya 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 ¿Te gusta la coca machín? Sí compa machín Es la que me trae parado ¿Y la coca cola? No esta nomás No la neta No me va a creer compa Que a veces voy a fiestas Y me sacan unos colos No compa Gracias Y no me creen que no uso Ah no no le pone Neta por Dios santo que no Eso está bien curado Que ustedes los músicos Es lo que me dicen compa Usted es de Sinaloa Y es cantante Y no se me hace raro Que no use No neta compa No no le hallo rumbo a esa madre ¿Qué te dicen Julio? Mi respeto para cada quien Sí 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 Y te sacan los colotones Una vez me regalaron Un casi medio kilo compa En unos 15 años Que fui para Guadalajara A cantar Y hace años a lo cabrón Me regaló un camarada Ya después hizo amigo mío Me regaló casi medio kilo De pura lavada Así rosita Incanto Te lo di a los músicos Muy encantados Andaban en la bandona Y no va a haber pagas La tambora Oye wey Y en fiestas privadas Les toca a ustedes Tocarle pues a gente Que A malandros pues A narcotraficantes A quien Si se puede no wey A quien te ha tocado Así que Tú venga Tampoco estoy aquí Tocándole a este señor Pues me ha tocado Varios compa Pero Como le digo Yo cuando empecé a cantar Me tocó cantarle a varios Así grandes Pero yo Como le digo Tan vergonzoso Que era Tan apenado Siempre me retiraba De las personas Sí 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 No nunca Tuve más contactos con ellos Pero sí Varios varios Oye pero Pero no decían Ey este hijo de la chingada Se subió a la camioneta Que venga para acá No 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 Respetaban Sí compa la neta Ese rollo Sí Pero y después Me la llevaba mucho Para Michoacán Para Michoacán Allá me tuvo que conocer A mucha gente También de Michoacán Y cómo es esa raza Cómo es el trato Que te dan Bien compa Es que esa raza Está toda mala No me va a creer Que la primera vez Que fui a cantar A una privada En Michoacán Yo me habló Mi compa Puma De Sinaloa Y me dijo Compa Julio Ah de este Para una fiesta Cuánto anda cobrando No tanto Ay me dijo Yo voy a poner la banda Va a ir mi banda Pero le dije Qué tipo de gente es Compa es calmado O qué rollo No dice gente calma No hombre compa Cuando voy llegando Ay Dios mío de mi vida Dónde me vine a meter Puro No me vine a cuareado Venga Ay Dios mío de mi vida Y ya cuando los amigos No oiga no se preocupe Aquí está entre amigos No pasa nada Usted puede cantar Lo que sea Todo Pero si Hombre andaba ¿Has tenido un atentado Julio? No compa No 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 Pues se me ha tocado Estar en baile Que se agarran a balazos Ah no pero Un atentado contra ti No contra mí no Gracias a Dios no Que hay muchas anécdotas De músicos Y me ha tocado gente Que a veces Está cantando uno Y le piden un currido Que no se lo sepa Y si le mandan un papel Que te voy a matar Que esto si no me lo cantas Y así Si me ha tocado eso Así te ha mandado notitas Sí Y gato Y pero pues Y un gato Nomás se queda uno Bien sacado de onda Por eso dijiste Ay no voy a cantar No si No todavía seguimos Y así pues Y gracias a Dios Pues gracias a toda la gente Que todavía Me siguen apoyando Y la verdad Es algo increíble Me quedo sorprendido Estoy bien bendecido Ya Me quedo sorprendido Perdón Estoy bien bendecido Con Dios Yo porque la verdad Sigo chambeando Imagín Gracias a Dios Que chingón Oye Esto se lo pregunto A la mayoría de músicos ¿Aceptas rolas De compositores nuevos De chavalos que vayan empezando? De lo que sea De todos Ahí como te pueden mandar ¿Por Instagram? Por Instagram O a veces Me hablan por Instagram Y ya les paso mi número Yo me vienen Y les paso el número Y todo Y ya que te manden Sí Y me han mandado Varias Varias canciones Me siguen mandando todavía Yo espero con ansia Ya ese disco Que te vas a sacar De la música Esa chingona Como pisteé Con esa música Sentada en una hielera Estrellas y diamantes Compa No me vas a creer Que pasaba un carro Y con la música Y me daba vergüenza Escucharme Me metió para la casa Así compa De lo salvaje Que estaba Como decimos ¿Cuál es el nivel De vergüenza Que tienes tú? Me daba vergüenza Escucharme Yo mismo Y me metía ¿Te gusta como cantas? Pues a veces sí A veces no ¿Para qué te hago? ¿Para qué te he hecho mentira? O sea Te escuchas y dices Es como todo Se levanta a veces uno Ay güey Qué bonito Y a veces Qué gacho Está mal Y se veía de efecto Pues igual ¿Y ahorita Qué andas haciendo güey? Pues ahorita Pues andamos ¿A qué te dedicas? Pues a la música A la música Sí El viernes voy para Para Estados Unidos Voy para Los Ángeles Voy a trabajar en Los Ángeles El viernes El sábado En Tucson El domingo En Phoenix Y el domingo Perdón El sábado En Phoenix En Tucson En Tucson El sábado Y el domingo En Phoenix Y el lunes En El Paso, Texas En El Paso, Texas Ando chamando Para el otro lado Sí, machín Y de vivencias En el Arriba del escenario ¿Qué te ha pasado? ¿Cómo lidiabas Con las fans? Hombre Buena pregunta No hombre A veces se me juntaban Casi me desmadraban Las camisas No sé Tenía mucha suerte Antes tenía más Cuando andaba Estaba más Estaba morro Pues ahora ya Viejo Uno como que Va más respeto Pero cuando La plebada Hombre Comprame Las camisas Oye No te aventabas Sí, machín Anillos Me regalaban Anillos Tengo anillos Que me han regalado Así las muchachas Cadén Todo lo que me han regalado Yo tengo guardado Todo Un día los voy a subir Todo Porque han de pensar Este los tigres Tengo todo Tengo rosarios Tengo clavitas Tengo anillos Tengo Oye Julio Y un día nos dejarías Nos invitarías A tu casa A tomar todo eso Sí, compa O sea Tus sombreros Tus botas Tus regalos Ya está Pues ahorita La estoy construyendo En construcción Pero en cuanto la termine Yo quiero este año Claro que sí Estaría chilo, ¿ah, Paul? Todos esos detalles Que la raza te ha dado Que no piensen Que tú los tiraste Que ahí están todavía Tengo todo, compa Una segunda parte En tu casa Hacemos otra platiquita ¿Qué te gritaban, amor? ¡Cógeme, Julio! No, hombre, compa Calzones Bracieles De todo La gente agarró Un calzón Un cagado ¿Qué le iba a decir? Una vez Estaba cantando en Tijuana Estaba cantando en Tijuana Esa fue otro tipo De experiencia Ya di cuenta Que el escenario Estaba de alto Como esta mesita Más o menos Ya di cuenta Que una muchacha Me hacía así Y yo dije Quiere que bailar Yo creo Y la agarré Y la subí para arriba Y ya me iba a acomodar Para bailar Y yo bien chingo Cuando la me va agarrando Y atrás Con la mano puñada Me dejó Un hombre aquí Y atrás Me quedé yo Con ganas de agarrarle Con el micrófono En la cabeza Pero dije Pues una mujer Tranquilo Y me quedé Hace un rato Y se bajó la muchacha Y me hacía no sé qué Bien pedandaba No sé por qué Se enojó Y cuando una muchacha Brincó Agarró una botella Y atrás Se la quebró En la cabeza La desmayó Cayó la muchacha Así un cortadón Que le hizo en la frente No le andes pegando A mi Julio Te vengué Me decía la morra Gracias mija Y la subí Pero no compa Al otro día Me dolía la quejada Así con la mano puñada Con todas sus ganas Te lo dio Y es que de repente Si pasan Pues como dices tú Es la combinación Del alcohol Y cuanta chingada Quien sabe Me ha tocado botezazos También Pero nunca me O sé que Un que otro celoso Eso me tocó Por vatos Que se celaban Con sus novias Y eso En la música Está bien peligroso Tiene que tener Mucho cuidado Uno en todos esos aspectos ¿Y tomas Julio? Tú Cuando voy a trabajar Sí Cuando hay cuenta Que si yo voy a un lugar Y la gente Es lo que le gusta Que uno conviva con ellos Y me dicen Es algo empantanado Es algo empantanado A veces que no sé Ni de mí De lo que me dan De tomar De todo Tomo cerveza Tomo whisky Tequila Coñá Un champán De todo Al mismo tiempo ¿Y la crudona Al día siguiente? ¿O no te hacen la crudona? Sí, machín ¿Qué te gusta tomar más? ¿Tequilitas? Tequila Tequilita ¿Ah, fuiste de gira ¿Fuiste de gira con ellos? Sí, anduve con ellos De gira ¿Les sabrías el show? No, yo No, los viejones Me tocó Sí, varias Por la paz Los cabos Todo eso anduvimos Ah, pues mi mamá Cuando tocaban Los tigres subían A mi mamá Le ponían sus meses Ahí viendo a los tigrones Ahí arriba Ahí en el escenario ¿Es Es ¿Sigues viviendo Un sueño? ¿Va? Sí, la verdad Que sí Yo cada vez Que me subo al escenario También Siento nervios Siento Es bonito Eso sentir Yo siento Como el primer día Sí siento esa emoción ¿Cómo los controlan Los nervios? Pues solo Yo creo Canto una canción En la segunda Y como que ya se van Sí, ves que el público Se está Sí, estaba mirando No me acuerdo Si miré en una entrevista Todavía Que cómo le hacen Para la Eso es muy importante Cómo salgas al escenario Eso tú a la gente Tú le conectas Si sales Con Te desambientas a la gente Pero si sales apachurrado De la apachurra Sí, sí, sí Tienes que salir Como Sí, sí Que es una euforia Eso es importante ¿Cómo estás? Deja Julio A mí me tocó Una olita siempre De los bailes De los perrones Que se hacían Pues es que eras una Perdón por la palabra Dije eras ¿No? No, sí Pero me refiero A que en ese momento O sea Te tocó La neta Yo considero Que sí Sí te tocó Julio O sea Estar Me tocó un nivel Compá Que Y no me va a creer Que no En ese entonces No lo asimilabas Y no La comparación Sí, sí, sí Póngase tú Siempre Al pendiente De todo Y así Sí, sí, sí Y a Jenny Rivera ¿No la conociste? Me tocó Conocerla Saludarla Nomás Y eso Así pues Poco Pero sí No, sí No, pues es que No, pues es que En los negocios Tienes que estar Como dices tú Al tiro ahí Porque la neta Si no te Te chingan La neta Te chingan De hecho Escuché yo De un músico Que él decía Yo reparto Porcentajes O sea Yo le digo a fulano Te voy al tanto por ciento Pero cuídame esta lana Porque Aquellos cabrones Me quieren chingar Sí La neta Entonces Pues A seguir chingándole Julio Ya queremos Que salga El discón Pronto Vamos a pasar Al tema De las preguntas Que dije En Instagram A ver Que ha preguntado La raza Son varias Dice Bueno Aquí Hay preguntas Que ya Que ya te hice De este Dice Chaides Que un bajo A LV Me hace peor Que tú dices No mames Dice Ese es Julio Chaides A la verga Que perro Viejo No dice Como se llama El viejo Pues se pega como tú Muchas gracias Saludos Compa Kobe dice Alguna vez Que estuvo En peligro Por su trabajo Sí No Sí Sí me ha tocado Sí pues Me tocó En bailes Que se agarraban A balazos Y todo Y así Que me sacaban Vámonos Venga tu madre Me tocó Estar cantando Y que ya En mis nombres Sí me tocó Y estar también Me tocó Estar en fiestas Que salía corriendo También junto Con los invitados Y con todos A correr A donde fuera Sí al monte Y así cuando caía Todo el desmadre En botado Todas las botas Llenas de lodo Y de un desmadre Me acuerdo que una vez Un camarada andaba Iba de blanco De pantalón blanco Camisa blanca El señor Y botas blancas Compa No hombre Lo hubiera visto Como quedó Parecía que lo habían Revolcado en el lodo En el lodo Sí No hombre Una cosa Una vez que salimos Corriendo por el monte A oscuras En la noche Inga tu madre Dice César ¿Por qué se retiró De la música? Saludos para los dos Ahí estamos pendientes Saludos compas César De este No, no me retiré Sino lo que pasa Que pues antes Estaba más activo En las En las ¿Cómo se dice? En los videos En video roll A todo ese tipo En las radios Y estaba en una compañía Que hacían mucha promoción Mucha publicidad En ese aspecto Y después pues Hace cuenta que Seguí Pero por mi cuenta Pero no grababa videos No metía tanta publicidad Pues como debería haber sido Pero sigo Todavía siempre He seguido cantando Sí, sí, sí Dice Angelito Viejón Que si me puede mandar Un saludo Saludos compas Ángel Claro que sí Un saludote Saludote Aparte de su amigo Juli Chaydes Ahí estamos Eh Dice René ¿En qué se inspiró Para componer la canción De Amor en carro? Oh esa inspiración De mi compa Espinosa Paz Esa Esa canción Es de mi compa Sidro Ya la habíamos comentado Así es Dice Antonio Eres una verga Es todo viejo Dice Elías No sé si Si hayas dicho tú Pero dice Que cante Un corrido nuevo ¿Un corrido nuevo? No sé De los suyos O no sé Si tenga corridos nuevos Usted Pues voy a cantar Uno que viene en el disco Ese Se llama El niño creció Algo así Paren bien la oreja Pónganme atención De niño De niño aleraba Llegar a ser grande Y se le cumplió A forma distinta Como quería Pero lo logró No es profesionista Pero al negocio Bien que le entendió Con todo lo que yo No tuvo su infancia Como los demás Desde bien morrillo Porque tenía hambre Se puso a chambear Cuidando ganado Cargando costales Pues quería ayudar A su viejecita Y en el creía Era su pilar Valí verga Como charcheta Hijo Oye Dile al Fidel Que si te grabo Trae la canción No Después me hizo el paro Mi compa Y si me grabó Otro disco Un disco ¿Qué canciones venían Ese disco? Venía la No No me acuerdo La verdad Ya cuáles Cáles canciones Venían En ese Del Del que te grabó Si después grabamos otro Si me hizo el paro Mi compa Dice Es que mucha raza Pregunta Es lo que te decía Mucha raza Pregunta El de ¿Por qué andas tan perdido? ¿Por qué esto? Dice Un momento Que haya visto La muerte de cercas O el momento Más feliz De su vida En el momento Que haya visto La muerte de cercas Si Una vez Ya me tenían Bien maniado Ya me resigné Dije Me fui Pero no Gracias a Dios Aquí ando todavía Si te tenían Amarquetado Si me tenían Ya Ya me iban A Dijiste Te dijeron Te fuiste Julito Si no Aquí nomas Me gritaban Aquí en la cara Y me echaban Madres a dos manos Oye Y si Si pasó por tu mente Dijiste Si no Yo nomas le pedí A Dios Dios mío Si me tocó Y morirme Le dije Nomas que me encuentre Mi mamá Y de hecho Le dije A los compas Compas Haganme un paro Nomas tírenme Si me van a matar Donde me encuentre Mi mamá Donde me encuentre Mi madre Hace años Hace como unos Cuántos Como unos 12 13 años Oye Oye Tengo la duda ¿Por qué Por qué casi En lo que leí De tu biografía Eso Por qué casi No mencionas A tu papá Es que mi papá Nunca vivió Con nosotros Desde él Vive en Mexical Pero yo si hablo Con él Y todo Pero Hubo un tiempo Que nos retiramos Pues no tuvimos Conexión Y después Cuando empecé A cantar Yo fue cuando Iba para allá Y supe más De él Y eso Ah ok Pero tú fuiste Criado totalmente Por mi mamá Por tu mamá Y mi abuela Que en paz descanse ¿Y eres El del medio El más chico El más chico De dos hermanas De tengo De cuenta Es mi hermano Mi hermana y yo Ah ok Son tres ustedes Ahorita Le voy a platicar Algo Ahorita Que preguntarle De amor en carro La inspiración De mi compa Espinosa Paz Que él escribió Pero no me va a creer Que a mí me pasó Algo así Por eso Me llamó la atención De cuenta Que me pegó En el codillo No me va a creer Ah por la camionetita esa Que le digo Que me robaron el disco Y andaba de nuevo Con una muchacha Y yo Y fui por ella A recogerla Y le dije Y estaba Por el otro lado De la calle Y le dije Ey voy por ti No me dijo A venir mi mamá Por mi Ah ya está Pero la estaba mirando Yo y trabajé En un negocio La morra Y ya cuando miré Que llegó un camionetón Del año Un bate Y se subió Y así Pero después Con penombres Me rogaba Pero pues ya Después fue cuando Pum El alcalizante Ey Julio ¿Qué pasó? Era mi mamá Nomás que le gustan Un chingo en la Cheyenne Me compré una camioneta De esa De puro coraje ¿Qué camioneta era? Una lobo Una lobo Y te compraste la camioneta Sí Después me compré Y no me va a creer Que cuando iba llegando En el camionetón A unos hot dogs Que ya no hay Ayer era con mi compa Ever Estaba la morra Ahí y su hermano Y cuando me voy bajando El camionetón Y nomás se me quedaron Viendo Y así Y la rola Ahora el amor Ándele Ándele Seguramente va a ver Este video Seguramente va a ver Este video Algo que le quiera decir A la muchacha Con todo respeto No, no Nada Mucha suerte Espero se encuentre bien Dice esta Sueños frustrados Pues la verdad ¿Qué te diré? Pues ahora tengo Otro tipo de sueños Pero yo La neta Como te digo Estoy bien bendecido Por Dios Porque desde morro Decía yo voy a hacer esto Voy a hacer esto Todo lo que deseaba tener Y hacer Y de este lo cumplí La verdad Hasta la fecha La neta Si lo he cumplido Pero me faltan otras metas Por cumplir Pero todos los sueños Que deseaba de chiquillo De hacer de que esto Todo Yo me di cuenta Que todo uno Lo puede lograr a todo Nomás tienes que estar pensando Y siempre positivo Y atraer las cosas ¿Te consideras una persona positiva? Pues a veces sí A veces pues depende Del humor que traiga uno A veces sí A veces me voy con las plantas Real Oye Y ves ¿Qué te gusta? ¿Cuáles son tus hobbies? Ahorita además de las plantas ¿Te gusta ver películas? ¿Te gusta? Caricaturas ¿Qué caricaturas ves? Ricky Morty Ah, Ricky Morty Ricky Morty No me acuerdo Cómo se llama la otra De un perro que Medio satánico Que hace un desmadre Un matadero Hace poquito No me acuerdo Cómo se llama ese ¿Pero es nueva O ya tiene rato? Se me dice que es nuevona Pero ya el último No me gustó mucho Porque era de más Esa compa está bien violenta Ahí me pasa el nombre Papá Y de YouTube ¿Qué ves? ¿Ves videos de ¿Te gusta la comedia? ¿Te gusta? Sí, el Brinko Si era Me gusta Machín ¿A quién duro? Hace poco El amigo ese No supe Sí, aquí en Culiacán Lo que pasa Que preguntan ¿Qué opinas De Marquitos Toys? No sé si sepa Usted quién es Sí, cómo no Los plebes míos Traen gorras De Marquitos Toys Machín Pasan compra y compra Ajá Ah no, pues la compra Tenía una bien bonita Estaba como camuflajeada Amarillo con esa Sí, sí Y no lo pasan Mira, no, pues mi respeto Mi compa y que le siga Yendo bien Sí, sí Esa suerte Ah, qué buena plática Julio De este Esperemos tener una segunda parte Pues en tu casa Donde nos puedas mostrar Sí, claro que sí ¿Cuál es tu comida favorita Julio? El mole El chile relleno El chile relleno No me vas a creer Pero Paul Es el tercero Cuarto invitado Tercero Que dice que le gusta el mole Sí, no Me encanta el mole Al pilotito No sé si lo ubiques Sí, como él también Él también dijo Mi comida favorita es el mole Y hubo otra persona No me acuerdo quién fue Hubo otra persona que dijo El mole Y tú también el mole Pero ¿Cuál mole? El que hace tu mamá Sí, el que hace mi mamá Desmenuza toda la pechura Ah, no te gusta batallar Desmenuzado así Sí, sí Así me gusta Así con las piernas Y eso no me gusta Me gusta desmenuzado Sí, sí Y con arroz ¿Y cuál? Arroz rojo Arroz rojo ¿Y cuál otra comidita te gusta aquí? ¿Cuál es la comida que hace tu mamá Que dices La vuelvo a probar Y me acuerdo de ese No, pues las enchiladas Me gustan mucho Las que hace mi mamá Los chiles rellenos ¿Tortillas de harina? Sí, a veces hace también Tortillas de harina Hace tortillitas así de chiquitas Que son como dulces también Ah, sí, sí ¿Cómo se llaman esas? Sí, sí, sí Pero yo soy taquero, compa 100% Taquero ¿Cuáles son los tacos Que más te gustan aquí? Hay unos que están por la Sente ¿Cómo se llaman? La escuelita No, las escuelitas son otras Las escuelitas están en Tierra Blanca Están buenos también Los de las que están ahí en la Sente En la escuela Ahí donde iba yo Al colegio Sente Por ahí me brincaba la barra Le digo a mi mamá Cuando vamos por aquí Me brincaba cada rato Cuando venía Oye Julio ¿Y la relación de tu mamá Todos los días la ves? Sí, todos los días Yo si no estoy Yo todos los días le hablo ¿Cómo está? Bien De perdida Ah, bueno Habiendo bien Luego le marco Y así ¿Cuántos años tiene tu mamá? Va a cumplir cuánto Me parece 67 No, pues está joven Está joven La verdad Está joven Qué chingón que te ves así Con tu mamá La neta ¿Algún consejo que le quieras A la plebada? Sobre Porque hay mucha plebada A mí me ha tocado ver La neta Que no valoran El sentimiento que tienen Que disfruten 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 a la mamá Disfruten al papá Si lo tienen Todo porque Uno a veces Es tan ¿Cómo se dice? No sé cómo decir la palabra Pero uno piensa Que a veces nunca Le va a pasar las cosas Pero todo le puede pasar A uno Te puedes quedar sin papá En un parpadeo Sin mamá Y ya después Y después vas a decir ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no hice otro? Reflejen Que reflejen Ahorita que pueden Cuando los tienen Ni que si tienen Un hermano Un hijo A todos Ser así Porque después Todo nos puede pasar A todos Yo trato todo eso De ser así No creas que no te va a pasar La cosa Todo compa ¿Tú has perdido Un amigo? O un familiar Que te haya dicho Sí Sí he perdido Familiares y amigos Y pues Respecto a lo que Estás diciendo Pues me imagino Que es Sí no Se siente bien Es algo increíble Esos tipos de dolores Feos Que no se los Recomendamos a nadie No está Está cabrón Compa Julio Muchísimas gracias Gracias Por el tiempo Que se dio De platicar con nosotros De platicar con la Con las personas Que nos ven Pues algo que quiere decir A las camas Alguna promoción Que quiera dar Que se viene Para Julio Chávez Este 2022 Pues dale las gracias Gracias a usted Por la invitación Y gracias a todos Los chavalones Al personal Y pues Aquí andamos Aquí andamos todavía Y próximamente Este año Se viene música nueva Se viene Voy a sacar como Tres discos Tres discos Si Dios quiere Y esperamos Si les guste Se haya desagrado A toda la gente Y gracias por todo El apoyo que me han dado En toda la trayectoria Y que me siguen dando Hay que tomar Cuando salen Los disquitos esos Está bien pisteador Compa el disco ese Hay que tomar Machín Compa Julio Pues aquí tiene un amigo Gracias Esperemos hacer la segunda parte Claro que sí Este Plebes Pues esto fue todo Aquí vamos a dejar El Instagram El Instagram de mi compa Julio Esténse pendiente Porque va a sacar Nueva música Que va a estar En todas las plataformas Spotify Apple Music Google Music Amazon Al igual que este podcast También está en todas Esas plataformas Puedo ir manejando Por el Freeway Puedes ir escuchándonos El podcast Ya nos sacaban De hablar ahorita Que estamos Haciendo Hay mucha raza Que nos está escuchando En Los Ángeles Entonces Le mandamos un saludo A toda la gente De Los Ángeles Al Primo Junior Feliz cumpleaños 40 años cabrón Un saludo Papa Julio Muchísimas gracias nuevamente Esto es el podcast De acá entre nos Y esto se acabó ¡Ahora!